Hay otro renglón, Laura, muy importante. Quisiéramos saber por qué hay diferencia entre el cobro de impuestos municipales entre un casino y otro. Seguramente tampoco ustedes, y sobre todo si no vas a las casas de juego, no te habrás dado cuenta de esto. Pero en algunos lugares el cobro es un impuesto del federal y es otro impuesto del municipal. Y el municipal es el de la variante. En algunos centros de los que tenemos aquí en Cancún cobran hasta el 6%. En otros me parece que solamente es el 2%. ¿Por qué unos el 6%, otros el 2%, otros el 4%? ¿Qué arreglos tuvieron con el ayuntamiento, qué arreglos tuvieron con el municipio para que no se les tasara con el mismo impuesto a todos? Debo decirte, tú apuestas mil pesos y te sacas un bingo de seis mil. Obviamente vas a pagar impuestos sobre cinco mil o sobre la cantidad que recibas. Porque a veces vas tomando de lo que vas ganando para poder llegar a obtener, por ejemplo, un bingo o cosas por el estilo. Entonces vamos a suponer que de estos seis mil utilizaste dinero y te quedaron cuatro mil doscientos. Entonces menos los mil que apostaste vas a pagar impuestos sobre tres mil doscientos. ¿Por qué de esos tres mil doscientos te cobran en unos lugares el seis por ciento de impuesto municipal, en otros el tres, en otros el dos? ¿Por qué? ¿Quién marcó esos impuestos? ¿Cómo los marcaron? ¿Por qué el Congreso no sabe de esto si se supone que cualquier impuesto ustedes lo tienen que autorizar? Así es. Entonces, no, no, definitivamente desconocí el tema y es un buen tema a tratar, más ahora que vamos a ver la ley de ingresos de los municipios. No tengo referencia de que eso esté marcado ni siquiera en la ley de ingresos de este año, que yo me acuerde. No lo estipula la ley de hacienda de los municipios tampoco en este rango de margen. Si no, habría que revisarlo. Entonces, soy sincera, vamos a checarlo y no debiera de haber diferencia entre un negocio y otro. No, y a lo mejor tampoco debiera de haber ese impuesto porque si tampoco está reglamentado, si tampoco ustedes han dado autorización, si nada nos van a hacer lo mismo que con el impuesto adicional que nos ensartan de que por todos los servicios pagas aparte otro diez, otro cinco, otro quince. Y ustedes nada, ¿qué hacen nada? ¿Cuándo, Laura, van a empezar? Ahora vamos a revisar la ley de ingresos del municipio y, por supuesto, el presidente municipal va a estar este miércoles en el Congreso del Estado y será una de las preguntas que le hagamos también. Pues sí, pero no vaya a ser que Jaime, con su sonrisa permanente, ¿verdad?, les diga, ay, es que yo no lo autoricé, ay, es que yo no lo vi. Bueno, es que eso no es de sonrisa. Eso, échale la culpa ya al Nayarita. No, es de sonrisa, pero bueno, la investidura la tiene, la responsabilidad la tiene y tiene que responder. Pero tienen ustedes que preguntarle, no nada más al presidente municipal, ese cabildo y los regidores, ¿qué? ¿Quién autorizó el pago de ese impuesto? ¿Quién lo marcó? ¿Cómo lo marcaron? ¿Cómo lo tasaron? De ahí que, bueno, por ejemplo, se dijese que algunos de ellos accionista era el señor Gregorio Sánchez. Y bueno, yo tampoco quiero pensar que es accionista de todos, ¿verdad? Salvo del Caliente, que ya sabemos que es de los Hank y Play City, que es de Televisa. Y bueno, ¿y los demás sí de veras tienen ahí una parte? No, el Congreso del Estado no ha autorizado un impuesto municipal para juegos en ese sentido. En la ley de ingresos del municipio que también pudiera incluirse ese ingreso, autorizarse un ingreso para este cobro de impuesto, tampoco se le autorizó. Y mira, ¿cómo no se han percatado de esto? Es un tema que no lo habíamos visto nosotros. Ahí en el que está sobre la avenida Tulum, resulta que ya un tiempo estuvo clausurado por unas cuestiones ahí de fiscalización, igual de impuestos y no sé qué tal. Y efectivamente había un inspector de fiscalización en la caja del casino y apuntaba, ¿no? Ah, todo el mundo que iba ahí a apostar, ahí estaba el señor oyendo. Auditoría permanente. Y que póngale 500, ya estaba el otro cuate, apunta y apunta. Pero nunca apuntaba cuando la gente cobraba. Entonces, dices, bueno, ¿y esta qué fiscalización fue? Nada más fue la entrada o fue una fiscalización personal, ¿no? Yo tengo mis intereses ahí y voy a ver cuánto entra. Porque de lo que entre, pues un porcentaje nada más es el que se destina a la gente que gana. El que se lo llevó, se lo llevó. Y es más fácil sacar cuentas. Pero nadie hace nada cuando ve este tipo de anomalías. ¿Y nos dejan a los ciudadanos así volando? No, definitivamente es un tema que nosotros desconocíamos. O sea, en el Congreso del Estado, el Congreso, los diputados somos los únicos que podemos autorizar impuestos. La solicitud por parte del municipio no se ha dado, ¿sí? Y un impuesto es general, se tendría que aplicar en todo el Estado, ¿sí? O sea, un impuesto aprobado en ley no es particular de un municipio, tendría que aprobarse para todo el Estado. Sí, porque en solidaridad también hay casas de juego. Entonces, tan no está que, bueno, no se aplique en todo el Estado, ¿no? Entonces, habrá que revisar cómo es que se están cobrando ese impuesto municipal. Pues ahí te lo dejamos de tarea. Claro que sí.